Están inconformes con los resultados y volvemos a los mismos. Vámonos con los datos y abrimos. Sabemos bien que hay gente que a veces no acepta la derrota, sin embargo, los resultados ahí están. La jornada electoral, como mencionamos, transcurrió muy tranquila. En su momento, tanto la gente que hubo de representantes de los diferentes partidos, el día de hoy de las casillas, aprobaron, avalaron, firmaron actas. Los documentos ahí están. De hecho, una vez que se entreguen los documentos y demás, cada quien podrá apelar a diferentes acciones jurídicas o bien de acuerdo a que no se quieran conformar. Sin embargo, el tema de tomar o no la presidencia, pues al final del día, hoy yo todavía me encontré con licencia. No sé si sea la instancia adecuada que quieren estas personas que se quieren manifestar ahí en la presidencia, porque al final la presidencia municipal no es quien organizó las elecciones. De hecho, por eso está el Instituto en el Corano. Entonces, en ese sentido, me queda claro que están un poco confundidos con este tema de manifestaciones y consideran que tienen que ser ahí la donde quieren sacar su enojo. Bueno, adelante, pero creo que las instancias correspondientes definitivamente no es el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no le haces o las elecciones. Si hay un momento que exigieran un conformar y demás, bueno, eso se tiene que hacer, insisto, ante las autoridades e instancias correspondientes.